Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano en sus trabajadores Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano en sus trabajadores Malecón, sol y piragua, canción de todos los días Isauro siempre tenía mucho trabajo en el agua Malecón, sol y piragua, canción de todos los días Isauro siempre tenía mucho trabajo en el agua Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano en sus trabajadores Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano en sus trabajadores Bogando con alegría iba el indio paraujano porque hasta el mismo serrano despachaba mercancía Bogando con alegría iba el indio paraujano porque hasta el mismo serrano despachaba mercancía Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano Ese es Isauro Serrano Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano Ese es Isauro Serrano El saladillo era el centro de casas multicolores que tumbaron los tractores con los gaiteros adentro El saladillo era el centro de casas multicolores que tumbaron los tractores con los gaiteros adentro Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano Ese es un trabajador A pascua de aquellos días entre versos y chalanas que se cantaba con ganas desde la noche hasta el día A pascua de aquellos días entre versos y chalanas que se cantaba con ganas desde la noche hasta el día Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano Ese es Isauro Serrano que en el muelle hace primores despachando los vapores al estilo americano Ese es Isauro Serrano des perdeños en craxando los vapores al estilo americano Gracias.